No hay día en el que el plató de Salvan me caiga una bomba, o alguien discuta con alguien, o se inunde de lágrimas de colaboradores. Este 28 de diciembre le ha tocado a Belén Esteban, y no es una inocentada. Su compañero Kiko Jiménez ha sido el responsable de que la de Paracuellos, muy enfadada, salga escupeteada del plató sin querer saber nada. Todo ha comenzado cuando el colaborador ha explicado el pacto que tenía con Gloria Camila para participar en Supervivientes, ella ganaba su caché y yo el mío. Obviamente el suyo era más alto. Nosotros negociamos durante varios años. No salió porque ella no se atrevía a dar el paso, pero un año perdió mucho dinero con una tienda en Sevilla. Lo habíamos negociado tiempo atrás y yo tenía un caché mucho más alto, pero claro avisando dos semanas antes pues me lo bajaron. Ella no quería ir sola y entonces me dijo que luego me lo compensaría, explicaba el extronista de Mujeres y Hombres y viceversa. Todos los compañeros han comentado que es normal que Gloria Camila, y él no llegasen a un acuerdo tras romper. Pero el que peor le ha sentado es el comentario de la ex de Jesulín de Ubrique, muy buf de eso Kiko. Echarle por cara que no te compensó el caché cuando ahora estás trabajando por ella, añadía Rafa Mora. Estoy aquí porque el director quiere. ¿Por qué está allí la señora esa y lleva 20 años? ¿Por qué el director o los jefes quieren que estemos? Ha brotado él refiriéndose a Belén Esteban. Belén, que ya sabía por dónde iba a tirar su compañero, ha querido frenarle. Yo llegué aquí por ser la ex de pero hace mucho tiempo que soy Belén Esteban y tengo mi propio nombre. Tú entraste por Gloria Camila, y Kiko Jiménez has soltado la gran puya que hacía a Belén abandonar el plató, y tú por Jesulín pero gracias a Dios, yo no la dejé embarazada. Nada más escuchar esas palabras, la tertuliana se ha levantado y ha abandonado el plató. El extronista atravesaba medio plató para pedirle disculpas pero la colaboradora las ha rechazado. Yo estoy en otra onda, os deseo feliz Navidad, decía Belén muy dolida poniéndose el abrigo y saliendo del set sin mirar atrás.